Cuando en una estación de bombeo se instalan solo válvulas de retención mecánicas, el arranque y la parada de las bombas causan vibraciones que a la larga podrían perjudicar a la tubería. La interrupción repentina del suministro de energía provoca golpes de ariete y ondas de presión con graves consecuencias para el sistema. Con la instalación de un sistema de válvulas de control de bomba de Bermad, que incluye válvulas de retención activas y un controlador, el arranque y la parada de la bomba pasan a ser una operación más eficaz y exenta de riesgos. En el arranque, el controlador comprueba primero que la bomba se ha activado y solo entonces se abre la válvula. En la parada, el controlador cierra primero la válvula y solo entonces apaga la bomba. El resultado es una operación gradual y suave, sin vibraciones en la tubería. En caso de una repentina interrupción del suministro eléctrico, la válvula actúa rápida y suavemente en su función de retención y así se elimina el riesgo de los efectos del golpe de ariete.